Nosotros vamos a ir a un equipo lindo de trabajo, de gente que le gusta el OVNIU, que se asocia con la empresa Honda, vamos a estar exponiendo diferentes materiales, ya sea fotos, maquetas, boletos, recuerdos, vamos a decir, lo que fue la OVNIU. Similar a lo que se hizo el año pasado, en San Pedro, obviamente con el agregado de OVNIU de verdad, que complementan mucho lo que es la muestra física. ¿La experiencia del año pasado? Excelente. La experiencia del año pasado llevó a 1500 personas, a lo que fue San Pedro. O sea, que este año la idea es sumar más cosas. Aparte agregamos el tema comida, ampliamos la oferta gastronómica, ampliamos las actividades para todas las edades, porque la idea es que haya actividad para los pequeños también, y que no sea solo una actividad de aquellos que quieran recordar, sino que también vayan los pequeños a disfrutar de dos días de patrimonio precioso en un lugar muy lindo, muy pintoresco y con mucha historia. ¿Sábado y domingo? Sábado y domingo a partir de las 10 de la mañana. Una cosa importante, vamos a estar haciendo unos sorteos, unos bonos de colaboración, se van a sortear unas maquetas de OVNIU, que eso fue como algo de lo nuevo que se vino para este año, que la verdad que está muy lindo. Aparte colaboran esto que realmente se hace a pulmón. Una maqueta de un OVNIU no es algo muy normal, así que bueno, esperemos que nos visiten. Saldrá una vueltita, pero vamos a dejar para el día, a ver cómo se comportan los días y qué vueltitas damos.